Se realizaron cuatro allanamientos en la ciudad de Trenquelauken y también se realizaron tres allanamientos en la ciudad de Mar de Plata. Los de Trenquelauken y uno de Mar de Plata se realizaron en la urgencia, fueron dispuestos por mí y con previa comunicación con la jueza de garantía, la doctora Cardosi, y los otros dos fueron expedidos por la magistrada mencionada. Del resultado de estos cuatro allanamientos, se incautaron diversas y se secuestraron diversos elementos que sirven para la investigación, se siguen evaluando también el resultado de cada uno de los secuestros y así como también se procedió a la aprehensión de tres personas en la ciudad de Trenquelauken y del resultado de los allanamientos en la ciudad de Mar de Plata, se procedió a la aprehensión de dos personas más. Son en total cuatro personas masculinos y una femenina. Se contó con especial participación y colaboración del grupo de apoyo departamental de la ciudad de Trenquelauken, que nos prestó la misma para distintos objetivos, porque no dábamos con la cantidad, no por la magnitud ni la peligrosidad de los objetivos, sino porque no contábamos con el personal policial suficiente. Por lo cual actuó comisaría de Trenquelauken, el grupo Gadi y el narcotráfico. Todos los aprendidos estaban siendo investigados puntualmente, en forma puntual. Las personas que están aprendidas son Marcos Ariel Castro, Cristian Alfredo Aro, Verónica Andrea Morrone, y en la ciudad de Mar de Plata, que están siendo trasladados en este momento, son Marcelo Oscar Pili y Fernando Juan Vignone. ¿Son oriundos de Mar de Plata? Sí, sí, son personas oriundos. O sea, lo que nosotros sabemos son gente erradicada en Mar de Plata, a la cual, por lo que nos indica la investigación, se dirigía una de las personas involucradas en Trenquelauken a buscar el estupefaciente. La investigación no tuvo pausa, tuvo complicaciones por el tema de lo complejo que fue poder llevarla adelante. No obstante ello, pudimos, con un trabajo que acompañó personal de la comisaría de Trenquelauken, designado por nosotros, y su comisario Ustarrós, segundo jefe de narcotráfico, juntamente con su jefe Fabio Foyeri, se llevó adelante todo esto. Pudimos desentrañar a esta altura de la investigación de cómo se producía el aprovisionamiento de la droga de este grupo que operaba en Trenquelauken, y luego cómo se distribuían pocos punteros y la comercializaban a un grupo selecto, porque es una droga que específicamente era cocaína, tenía un alto costo en la compra. Hablamos de valores importantes. Por lo que nos dicen los testigos y lo que nosotros hemos tenido de antes, dosis de 500, 1.000, 3.000, hasta algunos hablan de 6.000 pesos. Bueno, ya el doctor dijo que las medidas que se tomaron, que fueron la puesta en conocimiento de esta investigación, que son los allanamientos, se secuestraron elementos que para nosotros son muy importantes. La gente por ahí, y ustedes también preguntan, ¿cuánta droga se secuestra? Nosotros sí nos interesa el secuestro de droga, porque secuestrar droga es sacar el elemento ilegal de la calle. Pero a nosotros nos interesa mucho poder probar una comercialización o una red de comercialización. O sea que en este caso, a esta altura, consideramos que tenemos elementos suficientes. ¿Qué es lo que nos interesa?